¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWenout y estamos viendo algo en un nuevo vídeo de... ¡Sí chicos! Debo de esponja, cuidado que tenemos enemigos por la espalda Y gente, vamos a seguir jugando a Cosmic Shake Tenemos que llegar a este punto, estamos todavía rodando la película Supuestamente para el señor Calamardo, ¿vale? Aunque no lo creas, ese eres tú por desgracia, se nos falta, ¿vale? Vale, tenemos que salvarle entonces a los que están aquí abajo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo carajo? ¿Cómo carajo? Vale, 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 saltando hacia abajo, era lógico Cuidado ahí Ahí está, perfecto Vamos para allá Tenemos que ir sacando a todo el mundo de aquí, ¿no? No puedo romper eso, tengo que dar la vuelta entera por lo que estoy viendo Vale, cuidado, 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 chicos, cuidado Recordad que tenemos que atacar a los pequeñajos estos Que son muy rápidos Primero dándoles una patada ninja, ¿vale? Lo digo para que no se os olvide Por ahí hay una parte secreta que no sé ni siquiera cómo se entra, ¿eh? Bueno, de momento ni siquiera lo sé, ni lo voy a hacerlo, creo yo Me está marcando aquí que tengo que hacer algo Y no sé el qué ¿Vale? Espérate No puedo, no puedo llegar ahí ¿Cómo, cómo carajo voy a salvar ahora a esta gente? Supuestamente tendré que hacer algo Pero bueno, vamos por aquí y ya vamos viendo Hay que atrapar a todos los aldeados igualmente, ¿no? Pues entonces Vale ¡No! Se ha caído en el agua, no puede ser No puede ser, bot Bot, por favor Ahí está, perfecto Ya está ¡No! Casi me caigo otra vez, ¿eh? Es que de verdad está un poquito mal diseñado Vale, rompemos la puerta por si tenemos que volver ahora Perfecto Vámonos Marchando Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos ir hasta esta parte, ¿no? Supuestamente y golpeamos aquí Perfecto Aquella parte de allí creo que todavía no se puede hacer nada, ¿vale? Vamos a ver Tenemos partes por aquí que romper Tranquilo Buscaremos tu zapato Vamos Ahí está Bot, por favor, échame una mano ya por ellos Mira ese Lo bueno de esto Es que puedes golpearlos desde el aire Todo el rato, ¿vale? Y es mucho más sencillo Vale Pim, pam, pim, pam Cuidado que eso va a explotar Uf Vale Creo que nos falta algún ciudadano Pero muy pocos, ¿eh? Vale, espérate Rompemos esta parte Así salvamos al ciudadano Nos dejamos caer por aquí Golpeamos aquí Vale Que me encanta la patada de karate, ¿eh? Es súper útil Es súper útil Te hace ir como más rápido a la hora de incluso hacer las cosas, ¿vale? Claro, cuando tú quieras repetimos Vamos a salvar aquí Y hemos salvado a todos Ya hemos desbloqueado la parte del alcantarillado, ¿vale? Para poder pasar hacia el otro lado Perfecto No me dejo nada por aquí, ¿verdad? Chicos, todo está bien Todo está correcto Perfecto Venga, vámonos Eh, mirad ahí Está calamardo en plan En plan sexual En plan sensual Me gusta, me gusta, me gusta Vale, pues vámonos Me encanta lo de las grabaciones, ¿eh? La gelatina la verdad es que no la uso mucho También lo digo, ¿eh? Vamos aquí Perfecto Y... Ahí, al alcantarillado Justamente Que seguro que están todos escondidos Y me va a hacer muchísima ilusión, ¿no? Pero bueno, me va a hacer muchísima ilusión A ver Cuidado Esto sí que es una película auténtica Uf, no Ha faltado nada ahí Ostras, tú La bolita La bolita de burbuja La burbuja Claro Ya decía yo que me dejaba algo, ¿sabéis? En plan ¿Cómo? ¿Cómo se saltaba en ese globo? Y es en plan ¿Te falta tirarle la bolita? No, no La bolita ha fallado La bolita ha fallado, ¿vale? Yo la he tirado, lo prometo Pero claro Si se va a romper Tampoco me puedo demorar mucho tiempo ahí Si no Si no me voy al suelo No, otra vez Otra vez ¿Lo habéis visto? Que me la marca y no la danza Bueno, no pasa nada Con tranquilidad, chicos Vamos otra vez ¿Vale? No puede ser, chicos Y le da Ahora le da Increíble Vale, vamos con tranquilidad ¿Vale? ¿No? No la No, es que no le golpea, chicos No golpea la burbuja No golpea No sé por qué Me lo marca Lo veis que me marca la lupa, ¿no? Pues no me la No me la marca cuando uno quiere ¿Vale? Vale, bien Por fin Ha costado, ¿eh? Esta parte parecía Que es una tontería Pero ha costado Es que funciona un poquito regular No os vamos a engañar, ¿vale? Funciona un poquito regular Vale, hemos llegado hasta esta parte Vamos a ver qué nos dice el director Ah, muchas gracias Pues nada Vamos a hacer poses de cárate, chicos Si es lo que quieren Eh, muéstrate ante la prensa, ¿vale? Eh, tengo que hacer algo No puedo golpearle O me voy No sé si tengo que hacer algo más No, no, no tengo que hacer nada ¿Me puedo pirar? Vale Delante de la prensa, supongo, ¿no? Ahí está Vamos en cámara lenta Si os dais cuenta, ¿eh? No es que yo haya re-identizado el vídeo Ni nada Pero en plan estilo 2D Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Entonces lo hacen súper lento, ¿eh? Golpeamos Lo bueno de esto es que simplemente es pulsar un botón ¿Vale? Aquí Ya os digo yo que simplemente es pulsar otro botón Y otro botón ahí Perfecto Ha quedado muy bien en plan Karate Kid Vale, creo que con esto ya casi tendremos todo lo logrado o conseguido Parece que está por aquí la Neptuna, ¿no? Creo que era Era Neptuna, chicos No, era Cassandra Cassandra, Cassandra Creo que era Cassandra Cassandra, sí Recuerda la razón por la que estás aquí Para traerme más medusas Esto No era para salvar a Edita Claro, eso mismo También para salvar a tu amiga la ardilla Cómo se nota que esta está por interés con nosotros, ¿eh? Yo creo que quiere algo con nosotros En plan Bueno, que evidentemente se nota que es la mala, creo yo, ¿no? A lo mejor me puedo equivocar Pero tiene toda la pinta de ser la mala Si quieres convencer a mi público de que eres el verdadero rey Karateka Tienes que ser tan rápido como un leopardo Vale O era un guepardo Da igual Móntate en la lancha roja y persigue a tu némesis Pero no tengo carnet de conducir Métese culo blandén en algún vehículo que puedas conducir y ponte en marcha No, no Dime, por favor, que no va a ser un caballito que está aquí oculto No, pues no Yo pensaba que estaría aquí un caballito esto de mar oculto Debería, debería poder llevar esto, ¿eh? Pero creo que no me va a dejar Tengo que ir a pasar para allá Ah, vale Me van a obligar a sí o sí a pasar por aquí, ¿ok? Vale Cuidado Vamos atrás Supongo que lo que tendré que hacer es ir a por un caballito de mar que está por allí No me lo puedo creer, en serio Espérate Vámonos Ya que estamos Uh, cuidado ahí, ¿eh? Vámonos Golpeamos Uh, me stuneó Me stuneó, chavales Míralo Míralo, míralo, míralo Está todo lleno, ¿eh? Cuidado, esquiva Perfecto Golpea ahí Vamos arriba No me ha dejado golpearlo, ¿eh? Ahí está Y ahí está El rodillito, el rodillito, el rodillito Me están disparando de todas partes, ¿eh? Desde allá al fondo, ¿eh? Que es lo peor Vale, vamos Ahí está Golpeamos Y fuera Vamos a ver si pueden con nosotros, ¿eh? Yo creo que no Ahora mismo estamos ahí Super on fire Mira, 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 mira Ahí está Fuera de mi camino Y tú también, fuera Vale, perfecto Desbloqueamos nueva zona Esto es estilo Karate Kid, ¿eh? Esto sí que... Sí que mola ahora mismo Tenemos un calzucillo más por ahí Perfecto Muy bien para la vida Supongo que habrá sido el monstruo Y tiene pinta que aquí va a salir un caballito de mar Mira, ahí hay uno Justamente, ¿eh? Ahí se ha oculto Nada, ¿no? No hay un tablón ni nada Pues vámonos Uff Me sigue doliendo todo de perseguir Ay, pues yo pensaba que iba a ser el caballito Pero estoy viendo que no Bueno, pues vamos a ver que hay aquí ¿En serio tengo que ir a esto? ¿En serio? No No, de verdad no Por favor No tiene todo lo necesario Ya he visto O sea, que aquí nos van a dar por todas partes, chicos Vamos, Karate Kid Vale, esto va a estar revertido Oye Ah, vale, que me puedo Que me puedo de verdad En plan Chocar, ¿vale? Salto monociclo Pulsa A y saltas ¿No? Perfecto Vale, vamos a ver Vamos a probar Ya nos ha dicho de esponja Como se hace esto, así que Vale Y se ha ido hacia el otro lado Se va No sé por qué se va hacia la derecha Creo que mi mando puede ser, ¿no? A ver, vamos otra vez Vamos otra vez Vamos ahí Vale, no voy a tocarlo Parece que planeamos Si lo he tocado mucho tiempo Planeamos, ¿vale? Esto es para ir calibrando un poco Vale, perfecto Ahora supongo que lo único que hay que hacer Es esquivar Las Las Estas Vale Perfecto Esto no es nada, chicos ¡Uh! Esa sí que ha sido algo, ¿eh? Esa sí que ha sido algo ¿Podemos saltar esta? No, esa es demasiado larga, creo yo Ah, yo creo que esto, chicos Sí que podemos hacer esto Ah, vale Justamente Perfecto, vale No podemos tocarla, ¿vale? No podemos tocar ninguna Vamos arriba Perfecto Saltamos aquí A todos estos Oye, pues Piren bastantes caminos Ahora, ¿no? ¡Cuidado de esponja! Yo es que pensaba que podríamos ir Por encima de ellos, ¿eh? Pero ya he visto que no Delante de las limusinas Tenemos que seguir manteniéndonos en el aire Si no, nos chocamos Vale, sigue por ahí Tomamos la curva Bueno, tomamos la curva Entramos dentro de una ¿De what the fuck? ¿Qué es esto? What the fuck? Y se para ahí media hora En vez de entrar de una, ¿eh? Vale, supongo que esto será un Evidentemente, chicos Un checkpoint Y a ver Tendremos que entrar ahí Y ponernos en el centro, ¿no? En plan como si fuéramos karate aquí ¡Ay! No me he fijado en eso, chicos Vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué es primero? Es X después Las algas, ¿no? X, algas El otro y otro Vale, perfecto No, vamos a ver, vamos a ver Uno aquí, ¿vale? Otra ahí ¿Vale? No Ah, me está dando rabia, ¿eh? Lo digo en serio Uno aquí Ahora algas No Me está cabreando, chicos Porque no está haciendo bien las cosas ¿Veis? Se está yendo siempre a por el mismo Vamos a ver Para, para, para Una aquí Es que no me los marca bien, ¿vale? No me los marca Vale, perfecto Vamos de uno en uno Da igual, ¿eh? Sin prisa Vale No, es que Debería golpear a ese De verdad Qué rabia me está dando esto Estos son fallos del juego Más que otra cosa, ¿eh? Tiene algún que otro Pequeño puj ¿Vale? Le ha costado, ¿eh? Le ha costado, chavales Es que no sé por qué Me marca siempre el mismo En vez de irse al otro Pero bueno Da igual No pongamos excusas Es hora de ganarle a esta gente Perfecto Uf, ahí he estado puntísimo De no esquivar, ¿eh? No, no me los marca, ¿no? Los altos Vale, sí que lo he golpeado Y no sé ni cómo Vale, perfecto Ahí está Fuera de mi Devingamino Vamos, vamos rápido Ahora sí Patadas de Kung Fu Patadas de Kung Fu Patadas de Kung Fu Y... Golpe Vámonos Que se note que somos unos ninjas Perfecto Oh, oh Más medusas Eh, what? ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es este señor? Es un ciudadano Parece más una persona Que da pena verla Vale Perfecto Más Cuidado ahí Golpeamos Ahí está Golpe, golpe Vale Perfecto Más Ojo Que viene uno de estos, ¿eh? Cuidado ahí Cuidado que nos golpea Cuidado que nos vuelve a golpear Vale, ahora sí Ahí Ahí está Perfecto Solo podemos aplastarlo Si te dais cuenta, ¿eh? Uy, 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 uy Por lo menos nos ha hecho un favor Vamos Ahí está Perfecto Ahí abajo Cuidado Que nos golpea Perfecto Vámonos Ahí acabamos con él Vamos a por el último Que está allí Que ese va a ser Lo que más follos nos dé Justamente Mira, como nos ha estuneado y todo Vamos hacia atrás Y pata de karate Perfecto Ahí está Creo que ya tenemos salvado al ciudadano Perfectísimo Yo creo que es porque No son normales Míralo ¿Qué cara les ha dejado? ¿Qué cara les ha dejado? Chicos, por favor Qué bueno Sí, sí Muy en serio Muy, muy en serio Creo que es ardillita, ¿eh? Eh, nuestro ese Vale, pues mira Hemos conseguido bastante por aquí Vámonos Perfecto Arenita Ahí está Pues nos toca Nos toca ir mucho, ¿eh? Madre mía Creo que podemos Podemos pasar directamente, ¿no? ¿Cómo no lo sé? ¿Cómo podríamos pasar para allá? Creo que vale Lo pillo Por aquí, ¿no? Vale, perfecto ¿Y ahora qué? Ah, vale Que podríamos haber pasado Por el otro lado Increíble Somos unos cracks, ¿eh? Por favor ¿Por qué no nos contratan Como actores Si somos unos cracks? ¡Y se cae! ¡Y se cae! De verdad Hemos empujado y se cae ¿Vale? Perfecto En serio, chicos Salta ahí, hombre Plataformeo aquí Con esta cámara Va horrible, ¿eh? Entre un poquito De impulslag y tal Va un poquito Pero bueno No nos quejamos Podemos, podemos, podemos La verdad Estaba en el juego He hecho el plataformeo En voz de esponja Reintretiology, ¿vale? No, Reintretiology no El deshidrater Deshidrater Ese, ese, ese Justamente ese Vale Parece que tenemos que empezar por ahí No sé qué carajo será eso Pero vamos a verlo ¿Qué? ¿Piscar algo? Bueno, voy a pasar de pescar, ¿eh? Cuidado ahí Surfeamos Vámonos, vámonos, vámonos Esto es lo que me gusta a mí No No Pero pensaba que tenía que girar Porque he visto la flecha De verdad Me acabo de sentir estafadísimo Vale Nos chocamos de frente, ¿vale? Nos chocamos Y después hacemos una patada cada teca Por lo que veo se gasta aquí justo Para que te deje justísimo ahí, ¿vale? Vale Una, dos y Ahora sí Perfecto Burbuja ¿Habéis visto a dónde ha lanzado la burbuja? Porque yo no De verdad Lanza la burbuja a donde quiere Y lo digo en serio A donde quiere Vale Perfecto Vámonos Cuidado Vale, burbuja Uf Iba a saltar, ¿eh? No puede ser, de verdad Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué se va? Esto tiene que arreglarlo, ¿eh? Estos megabucks Por favor De verdad No, no sale Que no sale, chicos De verdad Si no es porque yo no quiera Es porque esto no me deja Madre mía Lo que ha costado, ¿eh? Que haga eso Vale, caemos Vale, cuidado Patada 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 Y patada Perfecto Ahí está Vamos a pasar rápido Ahí está Ya Perfecto ¿Serio? Vamos a ver En línea recta, ¿eh? Que no le da Que dice que no le da Vamos a ver Que no le da, chicos A ver de aquí Vale Si no lo hago saltando Creo que no me sale Si no lo hago saltando Creo que no me sale Ni de broma, ¿eh? Vale, por aquí Vámonos En tabla de surf Vámonos Golpe Golpe Ahí está Y golpe de karate Perfecto Acabamos con ello Bien Vale, ahora aquí Vamos, golpe de karate 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 Y ahí está Vamos, bien Hemos conseguido llegar, ¿eh? Rompemos los tickets Cuidado por ahí Esto tiene que quedar muy, muy, muy guay Para la producción ¿Vale? ¿Vale? Uy, no lo he golpeado, chicos No me golpeado Yo lo golpeo Yo lo golpeo No lo golpeo Y he subido arriba del todo Increíble Para que veáis como funciona esto a veces, ¿eh? Vale, perfecto Golpe de karate Me voy a saltar esa parte y ya está Vale, pasamos por aquí Perfecto Oh, tenemos que ir ahí arriba Supongo que será por aquí, ¿no? Cuidado Perfecto, vale, bien Un point Golpe de karate Ahí está Perfecto Golpe de karate para ellos Ahí está Y casi me golpea, ¿eh? Ha faltado muy poco Le he dado a otra cosa que no le tenía que dar O algo Perfecto, bien Vale, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, eh? He escuchado algo por ahí Muy extraño Vale, creo que tenemos que ir aquí Perfecto ¿A dónde tenemos que ir? Ahí, ¿no? Perfecto Para acá, para acá, para acá Pillamos esto Vámonos Vámonos Lo golpeo Vámonos Ahí está Le golpeamos justamente con la bolita a él Perfecto, ¿vale? Vámonos Tengo un golpe Llegas Llegas Llegas, perfecto Eres un crack Vale, he dicho esto Vámonos arriba Vámonos Uh Lo tenemos Uf, en línea recta, ¿eh? Me encanta esto, chicos Bien, perfecto Tabla de surf Esquivando ahí Esquivando Esquivando este Uf Vamos a pasar de enemigo, ¿eh? Agárrate Perfecto Vale Uno fuera Dos fuera Otro fuera Y ahí está Eliminadísimo Vale, burbuja para allá Novedad Perfecto Bien Nos eleva Nos eleva Nos eleva Nos eleva ¿Tenemos saltador o algo? No, ¿no? No, directamente creo que va a ser saltar y ya está Vale, vámonos Vale, creo que no había que hacer mucho Vale, sí, 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 que había que hacer algo Pues menos mal, ¿eh? Vale, vámonos Creo que llegamos justos, ¿eh? Justísimos Muy justos Demasiado justos Perfecto Vamos a luchar ahora sí contra el boss Que es Arenita Lo sabéis Y madre mía, ¿eh? Ahí está Arenita No, Arenita, no, por favor Es Arenita Esto es estilo Gilbill, ¿eh? Bobby, Patricio, su compañero chiflado Que es más grande que la luna En realidad hemos entrado por el tejado Ah, ¿en serio? Bueno, pues de aquí os iréis andando Porque no estoy de humor Solo sé hablar ¡Cara teca! Pues nada A por ella, chicos A por ella ¡Ojo! Nadie ve películas por el diálogo Mi público exige colores y movimientos Que converjan en un conflicto visual Necesitamos pum, pam, pim, pam No cha, cha, cha Siempre calamardo, de verdad Vale Creo que ahí es cuando salen barriles ¿Y qué va a ir? Ah, vale Si choca contra uno de ellos Explota, ¿no? Vale Creo que es así como hay que hacerlo Vale Golpe de karate Perfecto Creo que es así como hay que hacerlo, ¿vale? Se vuelve en plan ninja Tienes un test toque, ¿vale? Vale Perfecto Buena esa Cuidado Vale, buen golpe No sé si les queda alguno Ahí está Supongo que cada vez que eso Va a salir uno de ellos, ¿no? ¿Ya le hay que ir a ponernita o algo? Vale, nos queda este Que está ahí medio, medio oculto Cuidado Vuelve a salir la rueda Oh, oh Oh, oh Eso, eso, ¿ahora qué? Madre mía, chicos ¿Y ahora qué? Vale Creo que tenemos que golpearle en la cabeza, ¿eh? En la cabeza no No puede ser, chicos No, no puede ser No puede ser No sé cómo golpearle, ¿eh? No, vale Vale, simplemente había que esquivarla, chicos Simplemente había que esquivarla Mágico, increíble Si lo llego a saber Y me la paso esquivando todo el tiempo Vámonos Vale Ahí está, perfecto Simplemente hay que esquivar eso, ¿vale? Nada más Vale Cuidado ahí Vale, ahí está Perfecto Se cansan si están muy lejos, ¿eh? Vale Perfecto Perfecto Uf Vale, bien Ostras tú que vienen las niñas grandes Vale Y sabemos que hay que esquivarlos Perfecto Bien, muy buena Vale Simplemente hay que esquivarlos O hay que esquivarlos No sé qué hacer, chicos Vale No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale Me han golpeado peces Vamos a esperar que ahorita golpea aquí Y ya está Vale Perfecto Y ganamos Ha costado, ¿eh? Culminante con el poder de la medicina ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Mira, eso hay en plan En plan chueco ahí Un ojo para cada lado En plan En plan riéndose Que mala gente, ¿eh? Jamás pensé que pudieras conseguirlo Pero ha sido realmente fantástico Ya vislumbró la secuela No La trilogía La trilogía Hay que grabarla cuanto antes Luces, cámaras, sonidos Y acción Desde el principio Y... Desaparecieron Perfecto Pues hemos conseguido rescatar a Arenita Hemos acabado con el boss Y ha estado muy chulo estos niveles De cara de la patada Es increíble Muy buena Supongo que ahora la podremos usar dentro de lo que es Donde estamos, ¿vale? Eso sí Acabamos de bloquear Seguramente un nuevo traje Ahora en cuanto Vamos a hablar Con Madame Cassandra No sé O si dejadlo para el próximo episodio Para ver En qué termina esto Pero la verdad es que ha sido un buen, buen episodio Me ha gustado, ¿eh? El Bob Esponja este Ha salido muy bien Hemos arreglado toda la casa de Arenita Por lo que estoy viendo Y está todo otra vez Como si no hubiera pasado nada De nada, Arenita De nada, Arenita Justamente, ¿no? Menudo timing, chicos Menudo timing ¿Qué le pasa a esta señora? ¿En serio? Le relaja mucho ¿En serio? Pero para mi desgracia Han desaparecido Entre tanta confusión Vamos, Patricio Encontraremos Esas galletitas De la clarividencia Galletitas de la clarividencia ¿Eh? Vale, habla con Cassandra Y encuentra Las galletitas de la fortuna ¿No? Vale, por lo que veo Se han desbloqueado Nuevos personajes ahora Y esto es muy complicado Ahora, ¿eh? Vale, cuidado Porque ahora Si los tenemos por aquí en medio Nos va a tocar Estar esquivándolos Todo el tiempo Voy a ver si puedo pasar de ellos Si puede ser Y vámonos, chicos ¿Por qué? Porque no me interesa Estar peleando todo el tiempo Lógicamente, ¿vale? Cassandra está aquí Perfecto Vamos a ver Que es lo que nos dice Cassandra Eso tampoco es así, ¿eh, Bot? Estoy un poco ocupada Arreglando el tejido cósmico Que te has cargado De nada, ¿eh, Cassandra? Cassandra ¿Nos ayudarás a arreglar mi casa? Increíble Claro Después de ayudar a tus amigos A la ciudad Y al orden cósmico de todo Oh, mi preciosa casa Mi preciosa casa O Cassandra Una piña deliciosa Por cierto ¿Por qué no te pones Ese traje cósmico Y atraviesas el portal? ¿Qué portal? Oh, soy un piratita, chicos Parece que en la próxima aventura Vamos a ser piratas Se acaba de sacar el ojo, ¿no? Y supongo que ese será el portal, ¿no? Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí Justamente, chicos En este episodio En esta parte Y espero de verdad Que me dejéis un grandísimo like Mientras que está hablando aquí De Voz de Esponja De expertos en piratas La verdad Ha sido una muy buena aventura Así que, chicos Espero vuestro grandísimo like Por ahí Vamos a ver Qué nos toca en el cosmiverso De Voz de Esponja Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Chao, chao!